Zulma Zulma Llevas En el alma los cielos Y en tu boca encendida La sabía de una flor Zulma Cómo gimen los vientos Cómo lloran los ríos Cómo te adora el sol Mira Los esteros perdidos Las paneras despiertas Cuando canta el ruiseñor Como mi llano lindo Que enverdece la sabana Como tus ojos lindos Que me eclipsan hasta el alma Así será mi amor Porque te quiero tanto, tanto Te quiero mucho más Más que a mi propia vida Es que amor santo, santo Que imploramos los dos Como mi llano lindo Que enverdece la sabana Como tus ojos lindos Que me eclipsan hasta el alma Así será mi amor Porque te quiero tanto, tanto Te quiero mucho más Más que a mi propia vida Es que amor santo, santo Que imploramos los dos